Sí, realmente es muy productivo, sobre todo en un país como la Argentina, con tanta falta de educación en materia vial que todos tenemos, y que los chicos hayan tenido en su momento esta propuesta, a través del presupuesto participativo, a través del área de control y fiscalización, y la verdad que estamos muy contentos de ver cómo se van haciendo realidad cada uno de estos proyectos. Hoy se entregan aquí una parte, falta una segunda etapa, ¿van a continuar con este proceso? Sí, por supuesto, creemos que es un programa que hay que profundizarlo y seguir llevándolo a la práctica, que es lo más importante. ¿Es un problema la accidentología vial para Colonia Carroza? Sí, tenemos muchos accidentes muchas veces, como el resto del país lo tiene, y aparte me parece que hay que hacer mucho hincapié en la prevención, que es a través de la educación. Si no educamos, vamos a estar siempre cayendo en las mismas cosas, la represión siempre es la última parte del proceso, lo mejor es prevenir. Gracias. 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 Gracias.